¡Mira, está cayendo bastante! Iniciamos en Monterrey, en Nuevo León, donde por fin les llovió. Y es que tras varias semanas de sequía, ayer jueves se registró un aguacero en la zona metropolitana. Y hay que decir que este acontecimiento fue bien recibido entre los leononeses, quienes han padecido durante más de un mes de escasez de agua. En tanto, el presidente López Obrador firmó un decreto para resolver el problema de escasez de agua, sobre todo en este estado de la República, allá en Nuevo León. Y con esto garantizar el líquido en los próximos 10 años. Este documento incluye medidas a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la crisis. Y tras este decreto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, agradeció al presidente López Obrador. Y justamente, saludo a mi compañera, corresponsal Daniela García, que nos tiene todos los detalles. Mi Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, me parece que tenemos un pequeño problema con la comunicación de Daniela García, nuestra corresponsal, allá en Nuevo León. Bueno, porque precisamente le decía yo que el día de ayer empezó a llover y por supuesto que fue una gran sorpresa, una gran fiesta para todas las personas que viven en Monterrey. Pero, ¿qué le parece si vamos rápidamente a escuchar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando firmaba este decreto para garantizar el agua, este vital líquido, por los próximos 10 años allá en Nuevo León? Escuche. Con el apoyo del gobierno del estado y con el apoyo de los gobiernos municipales, nos van a permitir seguir trabajando hacia adelante, pero vamos a poder garantizar agua 8 o 10 años hacia adelante. Y ya vienen otras autoridades para que se continúe invirtiendo. Bueno, pues ahí las palabras del presidente López Obrador con este decreto para garantizar el agua allá en Nuevo León. Y ya tenemos a nuestra corresponsal, Daniela García. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Pues como bien mencionas, el gobernador Samuel García celebró este decreto firmado por el presidente el día de hoy, donde incluso celebra que se confirma la construcción del acueducto El Cuchillo 2, que va a beneficiar con 5 mil litros de agua adicionales a la zona metropolitana de Monterrey. Tras el anuncio de la autoridad federal, el mandatario dio a conocer que será a partir del mes de agosto, cuando arranquen fuertemente los trabajos en la presa de Libertad. Habló de triplicar el colado de la cortina en esta presa y aseguró que de esta manera se avanza con el plan hídrico en la entidad. Hoy, pues lo que comentó es que se lleva o se avanza con este proyecto que tenía estancado desde 1996 en un esfuerzo tripartita. Habló de la Federación, del Estado, Agua y Drenaje y los municipios de esta manera, pues se van a poder agregar estos 5 mil litros adicionales que hay hoy en la red. García también agregó que el decreto contempla meter acelerador en todos los frentes, Blanca. En el tema de la presa Libertad, incluso, pues celebró, esta será la cortina de presa más larga de América Latina. En este mismo mensaje explicó que al volverse realidad el proyecto del Cuchillo 2, se podrá tener un mayor aprovechamiento de agua para la entidad. Y bueno, pues van a robustecer también el abasto de agua potable a través de pipas, ya que esperan que la Federación ayude a enviar más pipas y puedan llegar a tener 500 para poder abastecer a la población que sufre de cortes. Finalmente, el gobernador hizo un exhorto más al sector industrial del Estado para que apoyen con el abasto del agua. Específicamente habló de los pozos que tienen, que hoy han otorgado 500 litros de agua por segundo, pero pide que sean más los que estén otorgando más adelante. Es la información que se genera el día de hoy aquí en Nuevo León Blanco. Ahí lo tenemos, Daniela García. Muchas gracias por el detalle. Seguimos pendientes. Muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, y hay más información sobre la construcción del Acueducto Cuchillo 2, que ofrecerá agua adicional al área metropolitana de Monterrey. Luis Pérez Cortar nos tiene todos los detalles. Vea los detalles. Luego de distintas reuniones con autoridades federales, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda informó que por decreto presidencial se confirma la construcción del Acueducto Cuchillo 2, que dará 5 mil litros de agua adicionales a la red del área metropolitana de Monterrey. También dio a conocer que a partir del mes de agosto se triplicará el colado de la cortina de la presa Libertad. Hoy se confirma, se hace público, se publica mediante decreto, que el proyecto del Cuchillo 2, que llevaba desde 1996, estancado, atorado, desde hace 30 y 35 años, vienen proyectos para Nuevo León, como el Cuchillo 2. En un esfuerzo tripartita, federación, estado, agua y drenaje, municipios, vamos por ese segundo acueducto que nos va a dar 5 mil litros adicionales a los que hoy tenemos en la red. Además, el decreto contempla meter acelerador en todos los frentes, vamos a triplicar el colado de la cortina de la presa Libertad, y fíjense ustedes, va a ser la presa con la cortina más larga de América Latina. El mandatario estatal explicó que tras décadas, finalmente, este proyecto será una realidad, con el que podrán traer un mayor aprovechamiento de agua para la entidad. El plan va, Cuchillo 2 va, Presa Libertad va, las acciones de cortísimo y corto plazo van, y el tema de abasto vía pipas se va a robustecer, es muy probable que para agosto tengamos 500 pipas. García Sepúlveda indicó que continuará exhortando a los sectores industrial y agrícola para reforzar el apoyo en el abasto de agua en Nuevo León. Sigo insistiendo al sector industrial que nos ayuden aún más, que de los pozos que tienen y la producción que tienen, se la rifen, se fajen, y que nos den más agua, además de los 500 litros que ya tenemos en convenio, y al sector agrícola igual. Vamos a ir mañana a Linares a pedirle al sector agrícola que no se olvide de Monterrey y ayuden a la ciudad, porque todos, la mayoría de ellos, saben y tienen hijos viviendo aquí en Nuevo León o estudiando aquí en Monterrey. Con esto, el Plan Maestro del Agua para garantizar el abasto hasta 2050 en Nuevo León continúa avanzando conforme lo anunció previamente el gobernador Samuel García. Era lo media grupo. Y en Chihuahua, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento advirtió que habrá sanciones para quienes desperdicien el vital líquido, y estas podrían ser, y estas multas podrían alcanzar incluso los 28 mil 800 pesos. La autoridad local pidió a la población cuidar el agua, sobre todo con el aumento de las temperaturas en esta temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!